La coalición de facto es una figura que no la contempla en la legislación. Es un acuerdo intrapartidista del cual nosotros respetamos y siempre hemos respetado la autodeterminación y el autogobierno de los partidos políticos. Pero tengo que ser muy claro, la coalición de facto no existe en la legislación. Por lo tanto, nosotros recibimos registros de los candidatos de cada partido en lo individual. La única coalición que jurídicamente exista es la PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Duranguense. La otra, por disposición del tribunal local, quedó sin efectos al revocar el acuerdo número 25. Ahora, señor, parece ser que se están registrando algunos ciudadanos solitos, sin partido. ¿Tienen ya conocimiento de estos casos? Desde antes de que se perturbara el registro, yo recibí solicitudes de ciudadanos. Le estamos contestando para no violentar su derecho de petición, en el sentido de que efectivamente la Constitución se reformó en su artículo 17, donde ya permite el registro de ciudadano. Sin embargo, hay una vacatio, una que establecen los abogados, un transitorio donde nos transfiere que esas candidaturas independientes serán válidas hasta el próximo proceso electoral. Es decir, hasta el 2015, 2016, ellos podrán participar como tales. Por lo tanto, ahorita es una vacatio legis que establece la ley para que se pronuncien y participen hasta el próximo proceso electoral. Por lo tanto, ahorita solamente tienen el monopolio los partidos políticos, no los ciudadanos. ¿Cuántos casos lleva? Son alrededor de tres casos aproximadamente. De las que ya les dimos comunicación, en tiempo importa para no violentar sus derechos.